bienvenidos a este canal de matemática y tecnología le habla su profesor Isidoro gordillo vamos a continuar con una serie de ejercicios sobre derivadas vamos a derivar esta función si observamos esta función está compuesta por un producto y está compuesta por una diferencia y aquí un logaritmo de una función trigonométrica entonces continuamos con esto entonces sería la derivada sería f prima de x la derivada de un producto me dice que sería la derivada del primer término por el segundo término sin derivar que en este caso el primer término es seno y el segundo coseno entonces la derivada del seno es coseno de x por el segundo término sin derivar en este caso coseno de x como es la derivada dice más voy a colocar el primer término sin derivar seno de x por la derivada del segundo la derivada del coseno voy a utilizar un paréntesis porque es menos seno seno de x y aquí hemos derivado la primera parte voy ahora con el menos debo aplicar ahora la propiedad de la derivada de un logaritmo la derivada de un logaritmo me dice que es la derivada del la función sobre la función la función sobre la función sin derivar entonces la derivada del coseno sería menos seno de x sobre la misma función sin derivar en este caso coseno de x vamos a proceder a organizar un poco f prima de x sería igual coseno por coseno coseno cuadrado de x más más por menos menos entonces borremos este más y escribimos el menos seno por seno seno cuadrado de x menos por menos me daría más seno sobre coseno es tangente de x hasta este momento hemos derivado de la función completamente ya para un caso de álgebra y de pronto para obtener respuesta yo podría jugar con trigonometría y cambiar coseno cuadrado en función de seno cuadrado o seno cuadrado en función de coseno cuadrado pero para efectos de este curso que solamente es derivada hasta este paso es suficiente no se olviden suscribirse a mi canal dale like si les gustó el vídeo y dios les bendiga no se olviden no se olviden las preguntas no no